gente como están bienvenidos a mi canal yo soy humble k vamos a ver el capítulo número 2 de chainsaw man este en el capítulo anterior vimos lo sangriento que es este anime pero pero se ve muy bueno se ve muy bueno no hay que negarlo se ve muy pero muy bueno me gusta bastante como se ve el anime me gusta que está mostrando toda la sangre este sí 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 este creo que este anime probablemente me va a sorprender bastante es lo que estoy esperando pero bueno todavía no vamos a ver hasta que realmente veamos verdad así que vamos directamente a la reacción es una maldita o sea que ya no es realmente buena tampoco sí exacto Es buena güey es un hija de puta La amo, dice Dios, no confío en ella para nada Pero Denny es muy inocente, así que... ¿Pero está muerta Pochita de verdad o simplemente es parte de él? Porque puede ser, o sea, ¿será que es algo así como que ella está dentro de él y realmente todavía se pueden comunicar? Porque Pochita sí dijo que quería que él enseñara cómo realizaba su sueño Así que Pochita igual tiene que estar como quien dice viva dentro de él No está como muerta por completo ni nada por el estilo Pero sí ha pasado antes Pidiendo permiso ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué extraño? Ella es muy extraña también ¿Una mascota? ¿Te imaginas? ¡Guau! 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 No, 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 no. ¡Ay, qué genial! ¡Lo juego otra vez! ¡Está genial! Pero te lo dijo. Cuando peleo con tu nombre solamente le doy en las bolas. El demonio de las bolas. Vino tras sus bolas y lo atacó. ¡Qué hijo de perra! ¿Pero qué? ¡Feliz! ¡Eso es luchador! La verdad es que 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 la verdad es una amable de la droga. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! ¿Qué hijo de perra? ¡Se escucha que la verdad es que hay que preguntar la verdad. O sea que es bien raro. Mierda No se ve como mala persona pero Ciertas cosas que dice pues Te dejan pensando Él todavía no ha abrazado Está poniendo todo porque quiere probar todo Porque nunca he tenido nada Nunca he tenido nada y está probando todo Estás practicando su guaguao ¡Oh! 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 ¿Por qué no hace falta? ¿Para qué lo voy a usar? Tienes razón Mierda Mierda Seriamente es su amiguito Pero tampoco es para Para agarrar y cómo se llama Y hacer que sufran O sea Es un trabajo Nada más Bueno para él es un poquito más que eso Yo entiendo que le mataron a la familia por completo Pero por ejemplo en comparación Con alguien como Tanjiro de Demon Slayer ¿verdad? Tanjiro simplemente los mata Y ya O sea No siente la necesidad de agarrar y hacerlo sufrir o algo Pero les quiero porque Los demonios No Muchos de ellos no pidieron ni siquiera ser demonios ¿verdad? En Demon Slayer Pero en este caso pues Todavía no sé tanto del mundo Pero entiendo por dónde va Denji cuando habla de esto Pero también entiendo el otro punto De este que le mataron a la familia Pues obviamente siente como que tiene que hacerlo sufrir al extremo Claro Es diferente Es que no tiene amigos de verdad Que está bien buena Qué carajo le falta Claro Y él todavía no lo ha encontrado O sea tendría que Tendría que experimentar un poquito más la vida para ver si Me gustaría Está de lo más relajado Ya encontré mi meta Sus melones Me hace recordar a 0-2 Le vio los melones Y dijo Sí Encantado Del mojón de mar El mojón de mar Mojones Usa su sangre como arma Interesante ¿Será que Será que la gran mayoría de estos poderes Son con sangre? Eso sería muy interesante Yo me acuerdo de un anime que vi hace tiempo Bueno no hace tiempo tan bueno Si hace tiempo Un anime que se llama Deadman Wonderland Y me acuerdo que los poderes eran manipulando la sangre Y me encantaba Esa Esa como se llama Como esa temática de poderes con sangre Me gusta bastante Era muy interesante Poder ver eso Me hubiera gustado que se hubieran expandido un poco más en el anime No era un anime O sea súper bueno Pero tampoco era un anime Un anime malo O sea en mi opinión Ni siquiera sé si hay segunda temporada para eso Pero bueno en fin Me pregunto si los poderes de La gran mayoría de Devil Hunters Serán con sangre Porque el de ella es con sangre El de El de él no es con sangre Pero cuando usa esa mierda Pues salpica sangre por todos lados Pero bueno en fin Está interesante Obviamente estamos en una etapa Donde estamos conociendo a los personajes Así que No espero que pase nada súper extremo Así que hay que darle un poco de tiempo Pero bueno Muchas gracias por ver esa reacción Dale like, suscríbanse al canal Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!